LIDIA SUERTE EN CLUB LIDIA Este es el hogar de Lidia Suerte. ¿Pero qué es esto? ¿Un día lluvioso? ¡Oh! Así está mejor. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Otro arcoiris! ¡Lo sabía! ¡Olla de oro! ¡Mis patuflas de la suerte! ¡Ah! ¡Lo siento tanto, Lidia! ¡Pero Tito comió todas las brisnas de maíz! ¡Me temo que tendrás que comer estos candy crispies! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deliver! ¡Ay, Tito! ¡Te tomaste toda la leche! ¡Entonces tendrás que tomarte la cola! ¡Oye, ma! ¡Voy a ver a Bernice porque estoy muy aburrida en casa! ¡Hola, señora Witters! ¿Bernice puede salir a jugar? Bernice fue al doctor a teñirse la sangre de rojo. ¡Genial! ¡Hasta luego, Lidia! ¡Caramba! ¡Ahora no tengo con quién jugar! ¡Ya sé! ¡Pandilla Baxter! ¡Hola! ¡No tienes! ¿Bien? ¿Quién era? ¡Es una niña! ¿Qué niña? ¡Lidia Lucas! ¿Lidia? ¿Lucas? Oye, ¿qué es lo que quieres? Vine a jugar con ustedes, chicos. Ni hablar, nena. Esto es un club privado. Entonces entraré al club. No olviden que esta es la semana de reclutamiento de socios. Creo que deberíamos aceptarla. Lamentarás haber dicho eso. De acuerdo, niña. Puedes entrar. Ceremonia de iniciación en progreso. ¿Y bien? ¿Cuándo me darán mi regalo especial por ingresar a este club? ¿Qué quieres decir con eso? A mi papá le dieron un masajeador eléctrico por abrir una cuenta. Muy bien. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero... ¡Fabulosa cabeza encogida de goma! ¡De ninguna manera! Muy bien. Pero para entrar en el club, debes cumplir las reglas. ¿Nitz? ¿Qué dice el libro de eso? El gran libro de reglas de Biff dice, si quieres entrar al club, debes probarte a ti mismo con tres actos de ruindad. Hazlos y estás adentro. Entonces, ¿conocen algún acto de ruindad? La habitación de Nitz. ¡Sorpresa! ¡Muy bien, cobarde! ¿Quieres pelear conmigo, ah? ¡Vamos! De acuerdo, parece que estás lista para tu primer acto de ruindad. ¿De veras que es? Tendrás que limpiar la habitación de Nitz. Eso es, la habitación más sucia del mundo. Porque soy todo un cerdo. ¡Sí! ¡Hay una gran sorpresa para ti! ¡Fabuloso! ¡Más tarde! ¡Chicos! ¡Ya terminé! ¡A propósito, Dimi, tenías razón. ¡Sí, había una sorpresa! ¡Quédese con ella! ¡Oh, no! ¡La regalamos! ¡La regalamos! ¡La regalamos! ¡La regalamos! ¡Cielos, gracias! ¡Encontré 300 dólares en monedas en la habitación de Nitz! A propósito, Nitz, bañé a tu gato. Olía muy mal. De acuerdo, gracias. Pero yo no tengo gato. De acuerdo, Lidia. En cualquier momento, el viejo señor quisquilloso vendrá a buscar su diario. Tienes que correr y patearlo en el trasero. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puedo hacer eso! Muy bien, chicos. ¡Vámonos! ¡Espérense! ¡Lo haré! Pero después le pediré disculpas. ¡Ey, miren! ¡Ahí viene el viejo quisquilloso! ¡Lo siento, señor quisquilloso, por favor! ¡Mi, mi, mi espalda! ¡Mira! ¡No había podido pararme derecho durante 37 años! ¡No arreglaste mi espalda! ¡Toma! ¡Aquí tienes 100 dólares y gracias otra vez! ¡La cucaracha! ¡Odio admitirlo! ¡Lo hiciste muy bien para ser una niña! ¡Pero cómo te iría en un juego de azar! ¡Tranquilos, chicos! ¡Las cartas están marcadas! ¡Más la mano ni una posibilidad apuesta a todo lo que tengas! ¡Papanatas! ¡Gran tonto obeso! ¡Comienza a bloquear! ¡Vamos, chicos! ¡Todavía me deben mucho! ¡No dejaremos los cartoncillos! ¡Por supuesto que no! ¡Quiero que cometan el acto más ruin de todos! ¡Titulo de propiedad del Club de los Chicos Pachka! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Por favor! ¡No! ¡Eso no! Salón de té de Lidia ¡Y fue entonces que les dije al cine! ¡Oh, chicas! Creo que es hora de darles su biberón ¿Alguien quiere otra taza de té? ¡Cuidado! ¡Más la emoción! ¡Quidado! ¡Papá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! Gracias por ver el video.